¡Muy buenas, Aquacomfidentes! Hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Dunkerocampus pesuliferus, de la familia de los signátidos, los peces pipa, una de las familias más interesantes y este pez es uno de mis favoritos. Es uno de los peces pipa más vistosos que vamos a encontrar en el mundo de la acuarística. Se conoce como pez pipa de bandas amarillas, pez pipa de anillos amarillos, dagum dagum, pez pipa sulú, pez pipa de cola de llama amarillo o pez pipa cola de bandera naranja. El descubridor fue Fowler en 1938 y la distribución geográfica lo encontramos en Australia, especialmente en la parte oeste australiana, lo encontramos en Indonesia, el Indo-Pacífico y también lo vamos a encontrar en Filipinas. Los hábitats de estos peces suelen ser arrecifes de coral de suelo blando, lo podemos encontrar también en estuarios, pero siempre aguas de poca profundidad. De hecho, es un pez que no va a pasar de los 40 a 45 metros de profundidad. La temperatura para mantenerlo también es bastante de rangos amplios, entre 23 grados a 27 grados. En realidad, para un pez pipa el rango es bastante amplio y dentro de lo que es un arrecife donde los parámetros de temperatura no suelen oscilar demasiado, es bastante amplia la temperatura. El tamaño de los ejemplares suelen medir unos 16 centímetros, no es para nada tampoco uno de los peces pipa más largos. El acuario para mantenerlos, yo normalmente pasa lo de siempre con los peces pipa, que si ponemos un acuario muy grande nos va a costar mucho alimentarlo. Y si lo ponemos muy pequeño, a mí personalmente, como los peces pipa, aunque parezca que no son peces que nadan bastante, al final se hace para ellos un poco incómodo que el acuario sea demasiado pequeño. Aún así, si yo tengo que elegir, yo cogería un acuario de arrecife de al menos unos 200 litros más o menos, con muy buena oxigenación, sobre todo que esté muy maduro, ya que los peces pipa tampoco son excesivamente delicados, pero sí hay que pillarle el truquillo. Aguas maduras, aguas transparentes, parámetros sobre todo estables, sin fluctuaciones y una alta filtración. Se recomienda además que estén altamente plantados con macroalgas, sobre todo de tallo largo y también que tengan, en este caso, este pez pipa vive en arrecifes. Por lo tanto, también que tenga una zona con corales, que tenga una zona también con algunas cavidades y unos huecos para que él pueda sentirse protegido. Además, también es bueno poner una zona despejada para que nade. Y no se aconseja, o al menos yo no lo aconsejo, que convivan con otros peces, especialmente si son de nado rápido, ya que van a estar molestándolos y es un pez muy tranquilo, con un nado muy sinuoso. Entonces, si tenemos peces que nadan muy rápido, les van a estar molestando realmente. Entonces, guacuario específico suelen estresarse bastante. También es otro de los datos a tener en cuenta. Y evidentemente, nada de peces que convivan con ellos que sean agresivos o que compitan por la comida. Ellos, hay que decir, como la gran mayoría de peces pipa, que son bastante torpes a la hora de ir a buscar la comida. Es decir, la gran dificultad que radica en los peces pipa es que cuesta mucho alimentarlos. Todavía más si tienen peces de nado muy rápido que les quiten la comida. Sobre todo, que no tengan corrientes. Estos peces suelen vivir bastante en la zona de mersal porque huyen bastante de la corriente. Por lo tanto, el agüero tiene que estar como una balsa de aceite. O sea, todo sin corrientes. Y yo aconsejo normalmente una luz de intensidad media. Se aconseja también, como suelen estar también reposados en el sustrato y los suelos donde lo encontramos en sus hábitats suelen ser blandos, sustratos de arena fina o de grava muy, muy suave para que no les puedan hacer daño. Además, ellos suelen estar encima de las macroalgas, encima del fondo, escondidos entre los corales. Es su modo de camuflarse. Además, como he dicho antes, voy a remarcar que los parámetros tienen que ser estables. Y que, evidentemente, garantice una baja cantidad de nitratos y de atos en general. El pH entre 8.0 a 8.4 y el KH, en este caso, entre 8 a 12 grados. La salinidad para mantenerlos entre 1020 a 1025 sería lo correcto. Y volvemos aquí, en el caso de alimentación, a encontrarnos con los clásicos alimentación de, por ejemplo, los caballitos de mar o otros peces pipa que ya hemos hablado antes, como el microfish brachurus de agua dulce, etc. Los microdepredadores de la familia de los signátidos lo que encontramos es que las bocas son muy pequeñas, entonces los alimentos que tenemos que adecuarlos a esas bocas tienen que ser muy pequeños. Por lo tanto, podemos encontrar la dapnia, que se la van a comer muy bien. La artemia también se la van a comer muy bien. Si son muy pequeños los peces pipa, quizás deberíais darle artemia en estado larvario, es decir, en pequeñas que sean crías de artemia. También se van a alimentar de misis, pulga de agua, diaptomus, ciclops... Esto todo sería el abanico de zooplacton que se le puede alimentar. Además, también se recomienda levines de peces o bovivíparos, es decir, también los van a aceptar bastante bien. Aunque, si bien es cierto, estos peces, una de sus comidas favoritas y de las comidas que siempre forman parte de su dieta base son los copépodos. Los copépodos van a estar siempre necesitados de estos alimentos. Además, estos peces pipa tienen cierta tendencia desparasitadora, es decir, van a ir a otros peces, por ejemplo, si tienen algún parásito, a comérselo. De hecho, esto también puede provocar que estos peces se estresen, ya que incluso se suelen meter dentro de las agallas para quitar los parásitos. Claro, si tenemos un brote de Hitch muy grande, evidentemente estos peces no van a hacer nada con peces infestados de punto blanco. Pero sí que es cierto que mantienen a raya los parásitos cuando suelen estar en su fase inicial. Además, como todos los peces pipa y cabellitos de mar no suelen tener el tracto intestinal, presentan una alta voracidad, es decir, hay que proporcionarle bastante cantidad de copépodos durante todo el día. De ahí radica toda la dificultad en la alimentación de los peces pipa. Entonces, también se recomienda añadir, o al menos yo lo recomiendo, ya que estamos siempre dándole el mismo tipo de comida. De hecho, los peces pipa normalmente solo se suelen alimentar de un tipo de comida porque no aceptan ningún otro tipo de comida. Por eso decía antes toda la variedad de microzooplacton que podemos darle. Hay que enriquecer esa comida con vitaminas. Es decir, yo conozco peces pipa que durante toda su vida han comido únicamente copépodos porque no aceptaban nada más, pero sí que es cierto que hay que complementar esos copépodos con vitaminas, ya sean en gotas, ya sean en polvo, etcétera, etcétera. Hay que enriquecer ese alimento que vamos a dar. Además, es un pez que cuesta bastante conseguir que coma el alimento congelado, pero no es imposible y evidentemente yo los he tenido y se le podían dar alimento congelado poco a poco irlo mezclando con el alimento vivo. Y evidentemente no es un pez que vaya a comer escamas, ni peles, ni todo esto. Y de hecho, cuando el alimento normalmente cae al suelo, rara vez es el momento en que va a bajar a comer del suelo. El temperamento de estos peces es una especie pacífica, tranquila y bastante en general tímida. No es territorial como puede pasar con otros peces de la familia. Y yo lo que consejo normalmente es que lo pongáis en parejas. Normalmente en sus arrecifes suelen ir en pareja y suelen estar las parejas siempre juntas. Pero también lo podéis poner en pequeños, claro, si tenemos lo que he dicho antes, un acuario de 200 litros, lo que podéis poner es un pequeño grupo de unos 6 ejemplares, porque también tienen características sociales intraspecíficas muy interesantes. Tienen relaciones sociales muy interesantes. Además, no os preocupéis porque como es un animal que es bastante activo y de movimientos amplios, van a llenar todo el espacio. Además, ese colorido tan interesante a rayas rojas los hace espectaculares con un fondo verde o con un fondo de coral. Normalmente la zona natatoria sería la zona de mersal. La longevidad de la mayoría de peces pipa suelen estar entre los 3 a los 5 años más o menos. Y la experiencia para mantener a estos peces pipa, esta especie no es de las más delicadas, pero sí que es cierto que como a cualquier pez pipa o cualquier hipocampus, cualquier caballito de mar, siempre se necesitan unos conocimientos técnicos avanzados sobre el mantenimiento de estos peces, de estos signátidos. Además, el dimorfismo sexual es como la gran mayoría de peces pipa, es decir, los machos tienen una especie de pliegue, una especie de bolsa muy finita para incubar los huevos en la parte abdominal. Y hay que decir que yo personalmente no lo aconsejo que convivan con otros peces de la familia de un querocampus. Es decir, por ejemplo, principalmente la razón es porque como veis aquí este que estamos viendo, este estaba conviviendo con otros peces pipa. Y como veis la cola la tiene mordida, tiene algunos pequeños brotes de hongo en las aletas pectorales. Realmente no está en la mejor condición este pez que vemos aquí, lo que pasa es que estaba en un acuario público y pude grabarlo. Es decir, todo lo que son peces pipa, caballitos de mar, sí que es cierto que pueden vivir con otros peces pipa, caballitos de mar, pero yo personalmente no aconsejo tener un acuario con mil especies de peces pipa. Porque en realidad los peces pipa, como he dicho antes, son sociales y establecen a veces jerarquías de dominación e incluso hay veces que pueden ser agresivos. Es decir, yo lo que aconsejo siempre con los hipocampus y con los peces pipa es que si queréis una especie de hipocampus, un acuario específico para esa especie. Si queréis una especie específica de pez pipa, una especie específica de pez pipa. Realmente estos peces son fascinantes, los colores son increíbles y no necesitan revestir más. Quizás sí alguna gamba, quizás sí algún gobio, todo esto, algún gobio pequeño, todo esto puede convivir en un reef con estos animales. Pero peces rápidos, convivir 20 especies de peces pipa, eso realmente luego establecen peleas y eso sí que puede generar algún tipo de incompatibilidad. Otra cosa a tener en cuenta, evidentemente estos peces son de arrecife, pero si tenéis anémonas que sean extremadamente agresivas o extremadamente urticantes, sí que pueden también matar y pueden provocar serios problemas en estos peces. De hecho, son peces muy delicados en cuanto a estructura ósea y en cuanto a depredación y venenos y toxicidades de los corales. También es cierto que se suele confundir muchísimo con el Dunkerocampus multianulatus y también con el Dunkerocampus dactilóforus. En realidad, el Dunkerocampus pesuliferus, que es el que tenemos aquí, la diferencia es que el fondo de las rayas, en este caso sería el amarillo-anaranjado, y en el caso del multianulatus y el dactilóforus, el fondo suele ser blanco, aunque luego en el dactilóforus las rayas suelen ser un poco más amplias y suelen ser oscuras, esta es la manera de diferenciarlos. Este pez pipa es uno de los peces pipa más caros que hay, también es cierto que es uno de los más espectaculares, y el rango de precios suele estar entre 29 euros a 55 euros más o menos. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.